¡Vámonos hasta la mesa en California! ¡Saludos a toda la gente de California! El operador de... Los de la mesa y los de la silla, ¿no? Sí. ¡Qué chiste, qué chiste! Me lo contó Alonso, pero no digan nada. El operador de este camión de basura creyó que le ganaría el paso. ¿A quién creen? Al tren ligero. Y el ligero chilazo se llevó. ¡Oh, santo cielo! Dijo, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Pues por tarado. No hubo heridos de gravedad, aunque fue necesario el apoyo de equipos de emergencia. ¿Pero cómo pensaba que le iba a ganar este van? También no es como que trajera un Corvette. ¿Sabes qué? Pasa diario y en todo el mundo. Los operadores de camiones, de verdad, esa es la principal... Se creen de goma. Ahora, no parece vía de tren. Claro, si no conoces el lugar, ¿no es así como una vía de tren? Pues sí, pero tal vez ahí... No sé si están funcionando o no, pero se veía que había semáforos. Pero, en fin, siempre hay un roto para un descozín. Y es que también hay animales muy enojones. Vamos a ver. Vamos a ver, no, este toro. ¿Por qué me volteas a ver? No, no, no te vi a ti, a este toro. ¡Ay, qué carácter tiene este güey! ¡Qué molesto! Pues le está dando latigazos el señor. Ah, pues es que se salió del rancho de donde estaba, donde vive. Y el dueño habló a la policía para que le ayudaran a recuperarlo. Ese es Midley el latigazo. ¡Ah, manchín! ¡Smidley! Se nos salió un toro, Smithley. Ahí en su camino se encontró con varios autos y no van a atacarlos. Se necesitó el uso de dardos tranquilizantes para poderlo regresar. ¡Por suerte! Llamaron a Nacho Nacaribay para que lo fuera a matar y resulta que se le fue a bimbo. ¡No, no, no! ¡Saludos a Nacho! Son las heridas, ¿eh? Por suerte. No, no hubo asado, Ulises. El toro está perfecto, saludable. Muy bien. Bueno, vámonos. Hablando de animalitos, conozcamos a Benito la jirafa, quien fue a conocer. Dani estuvo en Chihuahua y antes de que se la trajeran, fue a visitar a Benito a darle, pues, no sé, provisiones, zanahorias. Hay que darle seguimiento, ¿eh, mi Dani? A ver, vamos a ver. Amigos de Expreso de la mañana, me vine aquí a Ciudad Juárez a visitar a Benito, ya que son sus últimos días antes de ser trasladado. Como pueden ver, aquí atrás uno podía subir y a comer o verlo más de cerquita, pero ahorita ya está obviamente bloqueado. Así que vamos a darnos una vuelta para que conozcan el lugar que va a dejar Benito aquí en Ciudad Juárez. Amigos de Expreso, pues, como pueden ver, estoy aquí, en donde tienen ahorita a Benito, todavía aquí en Ciudad Juárez. Si se fijan, ahí al fondo está lo que era su sombra para protegerse del intenso sol que hace aquí en la frontera. Ya más de este lado, si se alcanza a apreciar, ahí se ve en obra gris, donde se supone que se iba a estar refugiando con las bajas temperaturas que hace aquí en Ciudad Juárez. Como pueden ver, nunca lo terminaron, sigue estando en obra gris. Y también ahí se alcanza a ver un poquito el transportador, o sea, ahora sí que el contenedor, donde lo van a estar llevando para Puebla. Entonces, ahí se ve al fondo, ya llegó, ahí está. Y Benito, pues, Benito anda caminando por allá. Oigan, como pueden ver, Benito está aquí a mis espaldas, está comiendo, pero bueno, pues, hasta ahorita todavía sigue aquí en el Parque Central. Mucha gente de Juárez viene a visitarla porque creo que ya la van a ver por última vez en estos días. Hasta ahorita se ve bien. Lo último que dijeron es que tenía parásitos y que lo iban a tratar antes de llevárselo. Entonces, pues, ya estaremos viendo en qué condiciones viaja Benito. Pero mientras tanto, sigue aquí en el Parque Central comiendo y la gente, pues, como pueden ver, tomando sus fotos y disfrutando de los últimos días en Ciudad Juárez de Benito. A ver, Erick, platícanos, ¿qué opinas de que se vayan a llevar a Benito a Puebla? Pues, es que la verdad, pues, me parece la mejor opción porque, pues, aquí en las condiciones en las que están, pues, no son óptimas para él porque, pues, las jirafas, pues, no son para climas de temperaturas o queridas. Si de Juárez sí lo va a extrañar poquito, ¿no? Claro que sí. Pues, es que, bueno, de hecho, yo soy de Puebla y yo conozco el clima de allá. Y, pues, es que no hace ni tanto frío ni tanto calor. Pues, para él, pues, sí me parece una muy buena opción. A ver, Jesús, platícanos, ¿qué opinas de la jirafa Benito y que ya se va de Juárez? Pues, sí, pues, lo vamos a extrañar y todo, sinceramente, pero es mejor para el animalito porque aquí el clima está muy helado, hace mucho calor. Y, pues, sí, es mejor. Sí, ¿no? Es mejor que se lo lleven y que esté mucho mejor. Me parece una lástima que se tenga que... Sí, sí la vas a extrañar en zona de Juárez. Sí. ¿Pero no crees que va a estar mejor en otro lado con el clima más, pues, más de acuerdo a una jirafa? Pues, sí, ciertamente hay lugares más aptos. Sin embargo, como comentaba, pues, me parece que como con la jirafa anterior se logró dar las condiciones... Sí, con modesto se logró dar las condiciones apropiadas para que tenga una edad promedio, una vida promedio. Ok. Me parece que se puede lograr. También se podía lograr con Benito. Sí, 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 sí hay lugares más aptos, pero me parece que igual aquí podría desarrollarse. Bueno, bueno. Como pueden ver, toda la gente está aprovechando los últimos días de Benito aquí en Ciudad Juárez. Toda la gente está allá porque se acercó. Y, bueno, pues, era muy tradicional venir a darle zanahoria, manzanas, hay carteles donde dice qué sí puede comer y qué no puede comer. Pero, bueno, pues, ahí está la gente disfrutando. Estos últimos días de Benito aquí en Ciudad Juárez. ¡Mire qué oportuna tu visita, Chihuahua! Ah, oye, sí, de pura chiripa lo alcancé porque estuve este fin de semana allá y dije, vamos a visitar y a conocer a Benito. Yo conocía a Modesto, el que se murió el año pasado, creo que falleció. Pero, bueno, a Benito no lo conocía. De verdad que en vivo es una cosa hermosa. ¡Hermosa, hermosa! Oigan, y precisamente tras casi nueve meses de vivir soportando temperaturas extremas, anoche la jirafa Benito salió de Ciudad Juárez, Chihuahua, con rumbo a Puebla. Decenas de familias acudieron al Parque Central para despedir a Benito, que fue ingresado a un contenedor, le espera un recorrido, pues, ya menos, al principio eran 2,000 kilómetros, son 50 horas de carretera, pues, de pie, con unas condiciones que no está acostumbrado a un animal, ojalá llegue bien. Y para conocer más detalles del traslado de Benito, nos enlazamos con Francisco Carmona hasta Torreón. Ya estás allá, mi querido Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Esteban, Dani? Muy buenos días. Pues, mira, vamos aquí en la carretera, vamos en esta caravana acompañando a, pues, el famoso Benito, esta jirafa de 3 años, de una altura de 4 metros, y que, pues, ya, como bien decías hace un momento, fue trasladado a este parque de conservación de vida silvestre en el estado de Puebla, ahí en Valsequillo. Y, bueno, pues, vamos aquí en la carretera, porque Benito va muy rápido, lo llevan muy rápido para tratar de atenderlo lo mejor posible. Y es que, déjame decirte que, según los funcionarios de este parque de conservación, Benito se ha portado excelentemente bien. Está monitoreado por veterinarios, cámaras de video en el interior del contenedor y en el exterior, y hasta este momento no se ha reportado ningún incidente. Ya llevamos casi mil kilómetros de viaje desde Ciudad Juárez, que salimos anoche, y, bueno, la verdad es que ha sido un viaje, pues, largo, tedioso, ha habido problemas para poder pasar Benito por bajo los puentes, por los cables de alumbrado, de telefonía, perdón, o de electricidad. Mira, precisamente aquí, aquí está Benito, mira, aquí va en la carretera, te lo voy a mostrar. Mira. Oye, y el tema de limpieza y alimentación, ¿cómo lo manejan? Bueno, mira, la verdad es que se le manejó una dieta muy estricta antes de comenzar a viajar, antes de comenzar a viajar, a base de salvado y algunos otros, algunos otros, por ejemplo, manzana, zanahoria, y esto, pues, para que no tuviera problemas, según lo que nos explicaban los veterinarios, de tener alguna diarrea en el camino, en fin, ellos son los expertos, uno no es girafólogo, pero la verdad es que Benito va en muy buenas condiciones, hasta ahorita va en ese contenedor, aquí lo vemos, vamos llegando a Torreón, Coahuila. La temperatura, ¿qué tal? No, la temperatura, fíjate que estamos a 11 grados, 11 grados arriba de cero, y pues está excelente la temperatura en este momento, acostumbrado a estar bajo cero allá, pues aquí no pasa absolutamente nada. La verdad es que faltan todavía muchos, muchos kilómetros, son 1920 kilómetros desde Ciudad Juárez hasta Valsequillo, y pues la verdad, pues ya cuando menos faltarán menos. ¿Y hasta dónde lo vas a acompañar, Carmona? Este, mira, yo creo que le vamos a seguir hasta encontrarnos por ahí a una compañerita que se me hace que perdió la brújula o algo pasó. Pero no, ya te veo. Ahorita, ya me imagino. Oye, yo creo que voy a terminar en Puebla, yo también. Las autoridades, la Guardia Nacional, ¿tiene algún tipo de vigilancia? Sí, fíjate que nos han escoltado elementos de la Guardia Nacional desde que salimos de Ciudad Juárez, también lo hizo la Policía Estatal de Chihuahua, hasta el límite de Estado, ahí nos dejó, pero la Guardia Nacional viene al frente, y viene también en la retaguardia, vienen varios elementos, como debe ser su trabajo, pero hasta este momento ha sido un viaje sin contratiempos, agradable, y pues sobre todo... Ahí viene un puente, cuidado, Carmona, porque ahí viene un puente, mira, vamos a ver cómo pasa. ¡Ay, ay, 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 a esa velocidad, pues golpea la caja y se acabó, No, 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 no. Sí, se hizo un recorrido, eso es importante también destacarlo, Se hizo un recorrido de la ruta para saber las alturas de los puentes por donde iba a pasar Benito, y eso fue también cómo se diseñó esta ruta, te digo, vamos a Torreón, seguramente terminaremos en Zacatecas, y pues ahí avanzar hasta Puebla. Pues gracias, Francisco, vamos a seguir muy pendientes con este traslado, porque se ha vuelto una nota nacional. Sí, ya te volvió muy famoso Benito. ojalá, y que cuando llegue tenga la compañía de, muchos dicen, no, pues se iba a adaptar, sí, se adaptan a la tristeza, a la soledad, se deprimen los animales estando solos, y bueno. Fíjate que algo, algo muy importante, algo muy importante, Esteban, Benito va a reunirse con un rebaño de siete jirafas. ¡Ay, qué bueno! Son tres hembras, un, un, una, una jirafa bebé, y también otros machos. Esta, esta manada de siete, según nos explicaban, son muy, muy, muy receptivos, a otras, a otras especies, pero en particular, cuando vean a Benito, pues seguramente se van a hacer más cuates entre todos. y ya lo que surja después, y ya lo que surja después, ya lo que surja después, con las otras hembras, ya será cuestión de Benito, y esas hembras que estén por ahí. Bien, muy bien, bonita historia, gracias Francisco. Muchas gracias, buen viaje. Seguimos de viaje. Hasta luego. Qué buena. Qué buena. Sudé con el puente. Sí, yo casi, casi nos queda Benito en el puente. No, 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 es que un golpe a esa velocidad no la cuenta. No, como dice, van rápido, pero tengo entendido, no sé, que creo que va el veterinario ahí atrás. Sí, lo que tienen que hacer es monitorear, por ejemplo, muchas veces el problema es, dicen, sí paso, pero si la presión de las llantas levanta unos centímetros el camión, o en la temperatura, pues puede ser que ya no pase. Creo que también parte del sistema de ese contenedor, ahorita veíamos un río, no, está automático, entonces pueden ellos bajar la altura, si es que van a pasar a un puente, o pueden subirla. Está bueno. Eso está padre, porque van calculando ahí. Muy bien, ya esperemos la llegada de Benito. Oigan, vámonos a espectáculos, y es que les cuento de Carlos Rivera, pues bautizó a León, su primogénito, con una celebración llena de hermosos detalles que cautivaron a los invitados. En un exclusivo salón de eventos, la pareja decidió adornar los espacios y las mesas con espectaculares figuras de animales que simularon los entornos de la sabana africana en la cinta del Rey León. En el jardín, pues vean, se lució una figura del cachorro Simba de esta película. Como el público sabe, Carlos Rivera tuvo un éxito, su ciclo en el musical basado en la cinta infantil, y por eso es que su hijo lleva el nombre de León. Qué bueno que no le dieron el papel de Pumba. Menos mal, o de Rafiki, imagínate. Rafiki, ven. Y bueno, obviamente, en toda celebración nunca falta el baile, y es que así bailaron y disfrutaron los orgullosos padres de este pequeñito. Se veían bastante felices, así que, pues, enhorabuena por este bebecito que definitivamente los tiene vueltos locos a la pareja. Miren, ahí están bailando. Pues mira, se ahorraron cuando menos al cantante, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oigan, yo les cuento de Alex Cagenesis Castellano, pues ella es una modelo de 33 años de edad, y una influencer con más de 5.6 millones de seguidores. Pues fue detenida aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué hizo? Por participar en un robo en pandilla de tres relojes de alta gama, valuados en millones de pesos. Este hecho ocurrió el 15 de enero, donde la víctima accedió a que, pues la modelo se quedara en su casa, ubicada en el Paseo de la Reforma, y se dice que ahí fue donde tomó los relojes, para después ponerlos a la venta en Miami, Florida. Cuando el dueño del inmueble se percató de esto, la denunció y las autoridades solicitaron una alerta migratoria, y así es como fue detenida y trasladada al centro femenil, de reinserción social, Santa Marta, Acatitla. O sea, ella se estaba quedando en un departamento de una persona. Le ofrecieron quedarse ahí, ajá, porque pues es muy conocida, es muy guapa, entonces dijeron, quédate aquí, no hay problema, y téngale, que se llevó estos relojes. La modelo ya fue liberada, porque un juez determinó que no había pruebas para procesarla. La influencer ha estado relacionada con celebridades como Nicky Jam, Maluma, Neymar Jr., James Rodríguez, el futbolista, también ha participado en videoclips con Sebastián Yatra, Osuna, Anuel Doria, Manuel Fulizo, y Raúl Alejandro. ¿De San? Yo creo que sí, la roba relojes de la celebridad. No, mira, hay que comprobarlo, o sea, también una cosa es que la acusen y otra cosa es que lo haya hecho, pero pues va a estar en el ojo de las autoridades, ¿no? Pues sí, te digo, no encontraron las pruebas suficientes para poderla retener, pero están seguros que pues ella fue la que participó, porque pues es la que estaba en la casa. Y son de alta gama, te puedes estar hablando de muchos miles de dólares. No, millones, millones. No me quiero imaginar, pero pues bueno, hasta ahí. Caracoles. Ahora sí que el proceso de esta modelo guapísima. Le abrieron las puertas. Y bueno, otro acosador más, y es que fue arrestado, y ahora se trata del caso de Taylor Swift, y es que en un fan, pues un fan intentó entrar al... ¿No es el hermano de Kel? No, sí se parece, pero no es, no es. Es otro fan que intentó, miren, entrar ahí a, pues al departamento de Taylor Swift, allá en Tribeca, en Nueva York. Por medio de un llamado de un vecino, fue que los policías llegaron al lugar donde encontraron a este hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, ya que intentaba entrar al edificio, y testigos aseguran que estaba forzando la puerta, y que aparte no es la primera vez que lo ven merodeando ahí en el vecindario, y bueno, que lo han visto también forcejeando la puerta de seco. Yo sé que muchos artistas viven en Nueva York porque pues les gusta y estafa y se vale, ¿no? Pero de repente las medidas de seguridad de un edificio donde entran muchas personas, pues yo no creo que sean las mismas de un lugar donde una personalidad de estas que tiene tanta fama, tanto dinero y tantos seguidores y tantos detractores, pues vaya, esté tranquila en un edificio de estos lugares. Y más, si ya anteriormente habían visto al mismo sujeto pues rondeando por ahí, precisamente por las declaraciones de todos los vecinos, es que pudieron arrestar a este individuo que aún todavía, al parecer, sigue detenido. Entonces... ¡Ah, qué güey más Cusco! Vete, primero arréglate la barra porque la tenía muy... Córdatela un poquito. Chance así le gustas a Taylor, pero bueno. Oigan, ya viste que muchas veces das el anillo en un partido de B.A. y si de B.A. y todo el mundo así. Sí, sí. Resulta que hay un estadio donde hacen prueba de que es brillante el anillo o no es brillante. ¡Ay, ay! Neta, a ver. A ver. Mira nomás. Ese güey le dio el anillo y llegó el probador de la veracidad. ¡Ay, no! No es bueno. Lo agarró de maquinita de esos que salen en espiral. Se lo tiró y le dijo toma tu porquería y se fue. ¿Sabes qué, amigo? Esa chava te acaba de hacer un favor. Mira. Así se la pongo. Digo, tampoco estaba como para ponerse a llorar. La intención es lo que cuenta. Mira. Hermano, pues tú hiciste lo mejor. Ahora, si le dijo que era de brillante. Mira cómo se ríe toda la gente. No. Mira, ahí está. Pero qué chistoso que en el estadio tengan el evaluador de... Yo creo que ella se la solió y dijo, ¿sabes qué? El verificador de anillos. ¿Cómo vas? Bien. Vámonos con Gina Olguín. Esta mañana nos lleva a conocer la fisioterapia infantil. Qué importante es a los recién nacidos tenerlos muy, muy, muy vigilados en el tema terapéutico y que estén fuertes y que estén sanos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Carolina Oliver. Ella es fisioterapeuta pediátrica infantil y nos hace el favor de recibirnos con las puertas abiertas. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien. ¿Y tú, Gina? Bien también. Qué bueno. Feliz de estar contigo y sobre todo de llevarles conocimiento a las casas de padres de familia, de tíos, de abuelos, de gente que necesite empaparse y tener esta información. Primero que nada, ¿qué hace una fisioterapeuta infantil o pediátrica? Bueno, nosotras, las fisioterapeutas pediátricas, nos dedicamos a estimular el movimiento de los niños. Lo que queremos es que se muevan mucho mejor y, bueno, esto lo hacemos en los niños que tienen la movilidad comprometida o reducida. Esto es ya cuando el pediatra les detecta que algo no está normal. Exacto. O sea, muchas veces puede pasar que o nacen prematuros o desde el nacimiento tienen algún daño neurológico o tienen síndrome de Down o a veces en las consultas pediátricas mensuales detectan que no está aprendiendo a sentarse o que no ha detenido la cabecita y ya pasaron los meses en los que ya tuvo que haber aprendido a tener la cabeza. Entonces, aquí es cuando nos los derivan a nosotros. ¿Cuál es la importancia de detectar esto a tiempo y de darle la terapia correcta? Pues, la importancia aquí es que mientras antes demos un tratamiento mejor va a ser el pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando los niños son chiquitos su cerebro es como una esponjita. O sea, prenden de volada. Esto se llama neuroplasticidad que pueden hacer nuevas conexiones neuronales y entonces si tú agarras a un bebé de tres meses que ya se está retrasando en sus habilidades motoras y les enseñas a detener la cabeza a estirar el bracito y alcanzar un juguete va a aprender mucho más rápido que si lo haces a los dos años que ya lleva dos años de retraso. Muchísimas gracias y quiero que le des por último un mensaje a los papás que nos estén viendo tíos o alguien que tenga un familiar con alguna necesidad de lo que estamos hablando que no se frenen que busquen más alternativas tú diles a ver. Pues que estos niños que tienen discapacidad siempre se puede hacer más por ellos siempre podemos lograr sentarlos ponerlos de pie que den pasitos hay que tratar de enderezarlos para que puedan jugar para que puedan ver el entorno para que puedan ser niños entonces yo les daría ese consejo que belleza que belleza que belleza caro muchísimas felicidades y muchas gracias y bueno nosotros regresamos a Expreso de la Mañana que belleza de trabajo que padre trabajo fíjate que lo comentamos al final hubieras tenido hubieras tenido solución no no espérate lo comentamos y yo creo que es de las profesiones que te causan más satisfacción en cambiar la vida no solo de un niño sino de toda la familia de todas las condiciones de vida y la calidad de vida de un niño en lo que esté pues mejora sin duda mi querido Alons tenemos goles y golazos nos hablemos de temas deportivos estamos al pendiente de lo que ocurre en Torreón por supuesto ya les presentamos la tragedia que ocurrió esta mañana y conforme vaya surgiendo más información se las iremos dando aquí en foro en todos los espacios de TUDN por supuesto vámonos con los goles vámonos con la actividad del deporte que es lo que nos debería realmente de importar con la jornada 2 de clausura 2024 vaya Necaxa alguien se esperaba que Necaxa arrancara con dos triunfos nadie seis puntos Necaxa dos triunfos en dos partidos mira la afición de Necaxa Cavallini ponía el uno por cero para la Puebla ahí está Edgar Méndez y vendría Dier Cambindo el criticadísimo Cambindo corrido de Cruz Azul ponía el dos por uno le dio vuelta a Necaxa San Luis le pasó por encima a Pumas se lleva el triunfo tres por uno aunque hay un momento hay una jugada en específico en donde Pumas debió de haber empatado era el 2-2 y la siguiente jugada cae el tres por uno aquí está la segunda anotación de el equipo de San Luis se arriba se acercaba a Pumas y vendría Galdámez un minuto menos 30 segundos antes Neymar Martínez falló una increíble frente de la portería era el dos por dos San Luis muy buen triunfo fue superior en todo el partido Cruz Azul y Juárez a Cruz Azul le estaba haciendo falta la contundencia y ahora hasta fallaron llegaron sin goles y así se fueron y sabes quién lo detuvo Sebastián Jurado a quien acaban de correr de Cruz Azul dos salvadas hizo espectaculares dos muy buenas actuaciones con una muy buena actuación de Jurado Juárez empata sin goles frente a la máquina Toluca cayó empezó perdiendo el equipo de Toluca con gol de Andrés Montaño pero con goles de Claudio Baeza dos de Jan Meneses y uno más de Tiago Volpi el equipo de Toluca le dio la vuelta y ganan 4 por 1 a Mazatlán ahí está Tiago Volpi con el penalti era el cuarto gol de los Diablos Rojos que comienzan con un empate y un triunfo 4 puntos en 6 este es el mejor gol de la jornada que golazo de Richard Sánchez del torneo al minuto 60 y después Julián Quiñones tras un muy buen pase de Álvaro Fidalgo oye si se va Fidalgo o se queda no el que se va es Brian Rodríguez pero Fidalgo Fidalgo se queda parece que se queda ojalá Atlas y Cholos esta jugada es increíble como se equivoca Chuy Corona pero no hay una sola toma en donde se vea si el balón rebasa por completo o no la línea el árbitro marca que no y Atlas y Cholos mira nomás el gol de Córdoba ¿qué te digo yo de este chavo? 1 por 0 salió de cambio después Córdoba hubo un poco de polémica y las Chivas a las Chivas les hace falta gol no jugaron mal ayer las Chivas y entró tarde el chavo este gringo porque yo creo que si hubiera entrado antes ya debutó Cahuel y este partido entre Rayados tuvo buenas oportunidades Chivas también Cahuel así como que falló una muy clara golazo de Jordi Cortizo para el 2 por 0 este es otro que tiene que estar en selección Jordi Cortizo lo hizo Maxi Mesa y este partido termina con triunfo de Rayados 2 por 0 sobre Santos desafortunadamente al final de este partido bueno todo lo que hemos estado el atropellamiento todo lo que hemos estado platicando allá en Torreón así es que América y Necaxa las primeras dos posiciones de la tabla general América con 4 goles no le han metido gol a la América a Necaxa le han metido 1 y por eso por eso está arriba el equipo americano eso me gusta estás haciendo pierna Alonso sí a ver sentadillas pero de tacos de pierna porque mira a ver vamos a ver lo que es tener fortaleza en las piernas y no como tú lo decías como Alonso yo no lo estoy haciendo con ese modelo yo estoy haciendo con un bocho con gente arriba con un bocho y dos personas arriba unos gordos comiendo arriba hace un poco de pierna con un auto de más de 900 kilos dice que ahí va oye pues que bueno rodillas pero este ya está desde locos no pues que trabaja de gato literalmente en un taller en una desponchadora piernotas piernotas ven y alzame este coche piernotas ven acá patotas patotas ahí está mira ahí está patitas verdes ahí está y pasemos de esto a otra habilidad que es el esquí acuático vean ustedes que habilidad a ver vean ustedes le dan la chela se le empieza a caer y dice como no y toma mono tu cachucha no por andar de papirrin pero esto es a propósito ve el tamaño del lago ve el tamaño del lago y donde se lo pongo no 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 pues que él creyó que le iba a cachar pero la perdió de vista ¿qué va a ser a propósito? se descontró ¿cómo se ponen enseguida el poste a hacer eso? se ve cuando te haces güey este no se hizo se hizo güey ya que estaba tirado el que se lo hizo fueron sus amigos no si aquí aquí está bien le dieron la cerveza con aceite güey eso es lo que le digo le fue a propósito ahí con el poste ¡córete comercial! ¡vámonos! ¡vámonos! ¡vámonos!